¿Son peligrosos los caballos? ¿Son peligrosos los caballos? Tenía 12 años, 11 años. Saltó de alegría, estaba contento el caballo. En esa alegría que me sorprendió, yo caigo y cuando caigo por delante de él, él sigue su curso, no tuvo tiempo. Si no, te esquivan, te esquivan, hacen lo posible con tanto de no pisarte. Pero me dio con la rodilla en la cabeza, tenía el ojo hinchado y me rompió el tabique. Ah, bueno, 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 bueno. El tabique, te lo puse. Sí, pero no fue tan grave. Y una con Canavaro, que es tu compañero. Espérame, ¿no es Fabio Canavaro el jugador? No, no, no. Ah, perfecto, ¿con el que te ganaba? Claro, es el caballo que estuvo con él en Toronto 2015, en Rio 2016. Y que, bueno, iba a estar con vos ahora, este año en los Juegos Olímpicos. Sí. Una, una, porque estamos hablando de animales, pero que vos decís una anécdota que el chabón, le digo así, el chabón, el chabón te demostró que te quiere. La nobleza. Una, en la mirada o en alguna situación. O sea, no pueden hablar, hablan con los gestos. Una, y vos decís acá, es una cuestión increíble que el chabón me demostró nobleza. Mira, no sé si ahí demostró nobleza, la demuestra cada día. Pero en los Juegos de Toronto, me acuerdo que saltamos una valla. La número 7, y mi cuerpo se va para la derecha como si el recorrido siguiera para la derecha, pero no seguía, en realidad me desestabilicé. Y el tipo fue para la izquierda porque era obvio, porque los callos saben más o menos para qué lado invita el recorrido. Y el tipo dijo, no, escúchame, este se me va. Y el tipo volvió y me devolvió la montura. Qué grande. Qué grande. Qué grande.